Excelente. Perfecto, Pablo. Hola. Nos estamos escuchando los tres. Yo estoy ya, el piano lo escuché, el bajo lo estoy escuchando. Genial. Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias. Angustias. De escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Angustias. De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer en las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonéon, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarla de una vez. Quiero por lo tópico palzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias. De escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias. De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer en las rosas muertas de mi juventud. en las rosas muertas de mi juventud. En las rosas muertas dealt con mi juventud. Ja, yo no quiero rebajarme de mi juventud. Gracias por ver el video